Intensa sesión se vivió la mañana de este martes en el Congreso de Campeche. Acusaciones y descalificaciones imperaron. El detonante, el reconocimiento que en próximos días se hará al empresario Roberto Hernández como parte de los festejos por el 150 aniversario del nacimiento de Campeche. El primero en tomar la máxima tribuna del Poder Legislativo fue el representante de Movimiento Ciudadano, Manuel Zavala Salazar, quien enérgico reprochó al presidente de la Junta de Gobierno y Administración, el priista Edgar Hernández Hernández, no tomar en cuenta la opinión del resto de los legisladores en relación a quien se merece el premio Campeche. Inclusive propuso cambiar el nombre del premio Campeche a premio a la corrupción. Toleramos a los corruptos de casa y premiamos a los corruptos de fuera. Esto es realmente vergonzoso, indignante, ofensivo, que se sigan dando decisiones que ofenden la inteligencia de todos los campechanos. Se pone en un inicio el busto a la ignominia que hoy ya cayó. Se premia a un presunto espía en el gabinete. Y hoy premiamos a un corrupto, tranza y saqueador que hoy seguimos pagando esta deuda del Coacroa, millones de mexicanos y que fue solapado con ese gobierno salinista. Al quite salió el diputado Jesús Quiñones Loesa, quien durante su intervención afirmó que las opiniones de la oposición solo están enfocadas a denostar. No nos confundamos. Estamos acostumbrados a escuchar la voz de la oposición que respetamos, que escuchamos de manera atenta, que razonamos y emitimos nuestras opiniones personales o particulares. Pero también siempre he dicho que ser oposición tampoco significa estar en contra de todo y a favor de nada. Ante estas acusaciones, Zavala Salazar, en tono irónico, lamentó haber herido susceptibilidades dentro de la cúpula priista, hecho que detonó la respuesta y reproche del legislador Chenero. Entiendo que les duela y que los lastimen porque se meten con el jefe del cuarto piso y que entiendo su porqué y particularmente el de usted. Pero Roberto Hernández Ramírez lo sostengo. Es un corrupto y un transe. Con imágenes de Manuel Salazar para Tiempos Noticias, informó Karen Tuz.